El pueblo es una historia de los otros años que se produjo, y ahora se le da hasta la misma chica. El tiempo lo separó, pero también el tiempo fue insinuado a la vez que se produjo otra vez. Y esto fue el primer encuentro. Digo, ven, te he intentado, 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 y quiero recorrer en poca yorra, lo que cuatro tenemos que ser. Y en mi meca ha pasado con tu esposa, seguro que mi ojos vencieron, recuerda que yo le mandaba cosas, pero las contaba de un mes, y llevamos juntos en nada, con tu esposa, no puedo ser mi amigo te confieso no te pasa, no te llevas nunca a lo que eres sueño, 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 sueño no puedo ser el saldo no puedo ser el saldo es lo metido en ese aire no puedo ser la guitarra y su patagia no puedo ser el saldo no puedo ser el saldo ¡Vamos! ¡Vamos!